Pues lo hemos visto en Las Juanas, Caballo Viejo, Te Quiero Pecas, y así muchísimas más producciones a lo largo del tiempo, pero recientemente lo estamos viendo aquí en City TV. En Dramáticas, todos los jueves, está siendo un personaje muy divertido, actorazo que se nos fue en un momento de la vida al país vecino de Venezuela, pero ya está de regreso. Dicho por él, un galán chiquito. Es un galán chiquito, sí hay que decirlo. Le damos la bienvenida. ¡Fernando Villate! Muchas gracias por la invitación aquí, contentísimo de estar en City TV, fuera con mi Dramáticas, y aquí con su bravísimo. Por partida doble, todo el mundo, ¿te acuerdas de ese personaje? No lo voy a olvidar, ese personaje me abrió muchas puertas a nivel internacional. Sí, claro, todo el mundo. También en Caballo Viejo. Caballo Viejo. Yo viajé a Venezuela a hacer la misma novela, Caballo Viejo. Allá se llamó Enamorado de Ti. ¿Y llegaste a ser el mismo personaje? El mismo personaje, pero allá le dieron un vuelco total a la novela más moderna, más todo. Funcionó muy bien, pero me gustaba más la de acá. Ay, es que acá teníamos esa cosita de provincia, de calle, de sacar las cámaras a la calle. Llegaste por ese personaje, que era un personaje específico, a Venezuela y te quedaste más de dos décadas. Uy. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue ese clip? Casi 30 años. ¿En qué momento estaba Venezuela también? No, Venezuela estaba en un momento, o sea, buenísimo, Venezuela. Paraíso. Y además que se hacían producciones, muchas producciones dramáticas. Yo hice más de 18 novelas en Venezuela. La gente me quería mucho, me quiere mucho en Venezuela. Yo quiero mucho a Venezuela, amo Venezuela, extraño Venezuela. Pero bueno, así es la vida. Ya estamos acá. Ya estamos acá otra vez. Estando acá te enteras por internet que iban a hacer esta serie dramática y pegas unas llamaditas y ahí mira, terminó funcionando. Yo estaba metido en mi internet y veo a Daniel Ferrer, que es el productor ejecutivo y gran amigo mío. Veo que van a hacer una serie en Venezuela y le marqué. Me puse un mensaje que le decía, Daniel, no te olvides de mí. Aquí estoy. Aquí estoy. Hola, perdido. Y no pasaron cinco minutos. Me llamó Fernando, ¿qué estás haciendo? No, ahorita no estoy haciendo nada. Listo, dame tu pasaporte. Ya te pongo en contacto, viajas a Venezuela tal día. ¿Qué? ¿Eso fue? Chancón, chancón. Fue de una. Y allá hice mi personaje muy lindo, un personaje bien simpático. Y además que estuve con personas encantadoras, entre ellas Lupita Ferrer, imagínese. Por favor. Lupita Ferrer, que toda la vida la hemos visto en televisión y sigue siendo la misma Lupita. La misma diva. La misma. Una generación de oro del arte dramático. Elba Escobar, Haroldo Betancourt, Scarlett Ortiz, Roxana Díaz, casi que la plana mayor de la actuación en Venezuela dijo sí a este retorno a un país y a un canal que hacía mucho tiempo no hacía producciones originales. Fernando. Sí, es un canal apagado, apagado totalmente. Nosotros encendimos de nuevo el canal y con una producción que era, se trataba de eso. Justamente. De revivir un canal, un canal que estaba apagado y lo volvimos a aprender. Es algo que me llena de satisfacción porque Benevisión siempre fue conmigo muy especial. ¿Fue tu casa? Sí, mi casa. ¿Quién es Catire? Sí, el Catire. En esta historia, tu personaje. El Catire es el... Un enamorado es el Catire. El Catire es un, ¿cómo se dice? Un burócrata. Ok. El Catire es el jefe de... ¿Cómo se llama? Seguridad. De seguridad industrial. Ah, no, importantísimo. Exactamente, es el que se encarga de que las cosas funcionen en el canal en cuanto a seguridad. Y a él lo dejan fuera de la producción. ¡Upa! No le cuentan que va a haber una novela, no le cuentan que va a venir la diva más diva del país a trabajar en esa telenovela, que es el amor de su vida. ¿Ah, sí? ¿Es el amor platónico? Es el amor platónico. Entonces él se sienta todavía más ofendido porque van a hacer esa serie y no. Pues ahora les voy a poner todas las trabas del mundo. ¡Ay, Dios mío! Entonces no les dejo hacer la novela. ¿Cómo qué hace este personaje? No. No, no, eso no es difícil. ¿Dónde pone cencadilla? No es difícil, es muy fácil. No es muy fácil. Porque uno ve... Se dañó el aire acondicionado. El aire acondicionado no se puede grabar acá. Karen, cuidado con esa luz, está titilando mucho. Que yo no sé qué. Cuidado con ese cable que está pelado y yo no sé. ¡Ay! Entonces le cerraba la... Pero después vienen las cosas bonitas. Ok. Y ahí está. Que lo estamos viendo todos los jueves, 9 y 30 de la noche por City TV. Así es. ¿Cómo te sentiste en Venezuela? ¿Llegaste allá y con qué te encontraste? Yo llegué a Venezuela con la misma expectativa que llego a cualquier parte, con el corazón abierto y la mente abierta. Me recibieron muy bien mis compañeros de trabajo. Había gente con la que no había trabajado, pero la gran mayoría sí había podido compartir con ellos el set. Y el mismo cariño, amor de siempre. Grabamos fuerte. ¿En tiempo récord? En tiempo récord se grabó Gramáticas. Como vamos a grabar la próxima temporada ya. Ah, ¿se viene la segunda temporada? Sí, se viene otra temporada. Ah, mira, estoy primicia. Eso no se podía decir, hombre. Bueno, estamos en vivo. Ah, en barra. Qué pena. Pero bueno, viene otra temporada. Qué bueno. Es una gran noticia. Entonces pudimos hacerla bien chévere y todo el mundo con una energía impresionante, pues estábamos ansiosos de trabajar, de volver a ver a nuestros amigos camarógrafos, luminotécnicos, maquilladores, utileros, todo el mundo con una alegría impresionante. Entonces fue algo muy bonito. Qué belleza. Bueno, vamos a pasar a otra dinámica. Vamos a cambiar y ya saben, agendémonos todos los jueves, 9 y 30 de la noche por City TV, dramáticas, que está buenísimo. Está de lujo. Vamos a poner algunas canciones que a ti te llegan directico al corazón para recordar algunos momentos especiales. Si tú no lo vas a decir, apenas escuché la canción. ¿Listo? Una canción, un recuerdo. Que suena la primera, por favor. Vengo a decirle adiós a los muchachos. Don Julio Alberto Villate. Mi papá. A primera hora de la mañana, en las frías madrugadas capitalinas, encendía esa radio. Y esta era una de las canciones que primero sonaba. Eso era el radio reloj, el que tenían en, ese que lo despertaba uno. Sí, sí. Claro, porque nosotros entrábamos al colegio, el bus nos recogía a las 4 de la mañana. ¿Qué? Entonces mi papá nos despertaba y escuchaba uno esa música en su este porque eran noticias y boleros, noticias y boleros. No me acuerdo cómo se llamaba la emisora, pero entonces mientras uno se bañaba y se arreglaba para irse para el colegio, sonaban este tipo de canciones. No solo a esta, la cama vacía. La música de Arrabal. De Arrabal. Aguardia entera. Aguardia entera. Y es que hay que aclarar algo, cuando él dice radio reloj, porque hubo una emisora que se llamó radio reloj. Sí, claro. Pero, pero, lo que se refiere es que el despertador, en vez de sonar una chicharra molesta, se encendía la emisora. Y la programaba. Exactamente. A usted le lo tocó esa época, mi amor. Usted todo lo hace en el celular ahora. Y entonces uno mientras se alistaba, se desayunaba, se bañaba con agua fría a esas cuatro de la mañana, porque éramos cinco, entonces todos haciendo cola en el este para bañarse. Y con esa canción marchando. Esa es una de las tantas, ¿no? Pero esa canción me acuerda mucho de eso. Ok. ¿El recuerdo más lindo que tienes de la época del colegio cuál es? Puto, el colegio es lo máximo. ¿Lo pasaste bueno? Uy, muy bueno. Era, lo difícil del colegio era el primer día de clases y era en colegio nuevo. Ah, cambiaste mucho de colegio. Pues sí, cambiaba el colegio, porque el bullying era duro, ¿no? Sí. Claro. Ya vamos a hablar de eso a profundidad. Tenemos todo un bloque para hablar del bullying y de esa experiencia en el colegio de Fernando Villate. Siguiente canción, ¿A qué recuerdo te lleva? Por favor. Era el canario un primor, y era su dueño un pequeño, que velaba con empeño los cuidados del cantor. Preso de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto y con infante emoción, tomó de la jaula al preso, osó con su boca un beso sobre el rosado plumaje, y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. Eso, eso sí eran letras, dijo mi mamá un día. Eso sí. Eso sí eran letras. ¿Se parece a lo que se está componiendo actualmente? Pues ese era el reggaetón de la bestia, que hace mucho tiempo. Bueno, la cantaste a pulmón vivo, ibas creciendo, y esa música romántica llamada de plancha, con este tipo de artistas, iban penetrando ese corazón. No, Leonardo Fabio para mí era mi héroe, mi héroe. De todas las canciones de Leonardo Fabio, de Camilo Sesto, de, bueno, muchos. Entonces, esa era la música que escuchábamos con los amigos y en las reuniones. Sí, era nuestra música. Era la música del momento, sí, señor. Pero con la huasca también. La música de huasca, que es una música bien particular, como con doble sentido, hace presencia en la vida de Fernando. ¿Cuándo? La boqui. Póngala. ¿La boqui qué? Trompona. ¿Sabes qué trompona? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplausa, pues, a ver! No es exigente este autor. Que sea patiposida, obre careta, como Dios no... Y la cantaban especialmente en un sitio que tenía tu hermano en Medellín. Se llamaba La Tienda de Mariotierra, un sitio espectacular donde nunca se ponía música de CD. ¿De vinilo? De vinilo. Y los CD estaban empezando a salir en esa época. Ok. Nunca se ponía en ningún disco, todo era música en vivo. Y venían grupos de toda la región, de Antioquia, grupos de niños, de mujeres, las camanduleras, los cuatro del cafetal. Todos... Y hacían cola para presentarse en la tarima del sitio. Antioquia era un sitio muy famoso. Famosísimo. Se llamaba La Tienda de Mariotierra, donde el anfitrión era Mariotierra, que es uno de los grandes trovadores colombianos. El que se inventó la trova dobleteada. Él se la inventó, sí, señor. Y él se inventó la trova dobleteada, ese estilo de trova. Y con un señor que se llamaba... Con un trovador que se llamaba El Cachetón. Con ellos hacían toda esa vena. Don Iván. Entonces, era un sitio de puro huasca. Entonces, a la gente le gustaba... Gente que llamaba de Miami por teléfono para que le pusieran el grupo musical que estuviera tocando. Al teléfono fijo. Sí. Por favor, póngame... Que estoy aquí reunido con unos amigos. Por favor, póngame... Cuando vayan a sonar los... El arruinado. Los trovadores. Entonces, les ponían a la... Era impresionante. Entonces, a mí me encantaba ir allá y toda la música huasca me fascina, me encanta. Íbamos con los compañeros de Caballo Viejo. ¿Ese era el sitio de reunión? Allá, o sea, mi hermano nos invitaba y nos íbamos para allá, Leonardo Acosta, Yuldor Gutiérrez, Alejandro Torres, a veces iba Luis Eduardo Arango, todos... Y estábamos allá un... Rico, pasábamos momentos muy ricos, este... Julio Echeverry. Algo muy nuestro, algo único, un sonido que solo se escucha en esa región del país y que a través de Juanes, ojo con esto, se internacionalizó un poco. Porque él agarró esos elementos, los fusionó con el rock e hizo canciones como... La camisa negra. La camisa negra, si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto, amor. Sacándole jugo, sacándole información. Y es que me contabas que desde que naciste, siete mesino, no cabía sino como en la palma de la mano. Era chiquitico. Qué cosita. Me crié, mejor dicho, de milagro. De milagro. ¿Qué decían los médicos? ¿Qué pronóstico había? Que no ibas a durar, que de pronto ibas a tener problemas. Hablemos un poquito de ese tema para ir ya al tema que nos atañe. Cuando yo nací, nací con un problema cardíaco que se llamaba un ductus arteriosus. Así se oye difícil, se oye duro. Es un hueco en el corazón. Entre la aurícula y el ventículo, la sangre venosa se mezcla con la sangre arterial, entonces no hay oxigenación. Ay, caramba. Y el cuerpo, los huesos no crecen, lo único que me creció fue la cabeza. Bueno, afortunadamente va a poder pensar. Pero ese fue el problema mío en general, ¿no? Y no se podía operar porque tenía una hipertensión pulmonar demasiado alta. Dios mío. Entonces, cuando tenía 16 años me operaron en Nueva York y se arriesgaron a operarme. Sí. La única complicación en realidad fue tu tamaño, digamos. Porque el resto de tus funciones todas son perfectas. Sí, todo normal. O sea, me quedé chiquito. ¿Fue todo? Fue lo único. Fue lo único. Pero además eso, lo supiste aprovechar en determinado momento de la vida como una ventaja. Me parece a mí que llamaba la atención este actor particular que se ve diferente. Que puede desarrollar otro tipo de personajes. Aunque en algún momento te llegaron a decir, usted no va a ser galán. Y ahí fue que tú dijiste, pues yo soy un galán chiquito. No, gracias a Dios yo vi con un gran escritor en mi vida. Que fue Bernardo Romero Pereira. Y Bernardo desde que me vio por primera vez, él se quedó mirándome y me dijo, Chino, voy a escribir para usted. ¡Guau! ¡Qué ventaja, no? ¡Qué honor! Yo cuando entré a la escuela de teatro, nunca pensé que fueran a estar en televisión, porque teatro y televisión no se llevaban en esa época. Exactamente. Entonces cuando entro yo a la televisión, en el teatro, en la escuela de teatro no me hablaban. Te pusieron la cruz. Exacto. Me salí de la escuela de teatro, porque no, 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 mis amigos no me hablaban. Dios mío. Pero ya después las cosas evolucionaron y todo. Sí, pero gracias a Dios vi con Bernardo Romero, que me hizo personajes creados para mí, no siendo chiquito, pero aprovechando mi chiquita. Exactamente, sacándole jugo a eso. Exactamente, a mi talla baja. A la talla baja. ¿Tu familia cómo te arropó? Porque tenemos hoy un tipo con alta autoestima, seguro, tranquilo, pero hubo momentos de dudas, de preguntas también a los papás. Oye, ¿yo por qué soy así más pequeño que el resto? ¿Cómo se manejó eso en familia? No, 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 no. Imagínate que en mi casa, tengo un hermano que jugó a skatebol con la Selección Colombia. O sea, ¿cuánto mide? Un 1,94. Tengo un sobrino que mide casi dos metros ahorita, todos mis sobrinos son gigantescos. Juanse, él trabajó con Canal 1. Y no, en mi casa no, o sea, nunca se habló del tema, nunca se tocó el tema y yo siempre fui Fernando, Fercho, punto, punto. ¿En tu familia no te molestaban por el tamaño? Nada, absolutamente, absolutamente nada. O sea, eso, como si no existiera ninguna limitación. Era más el problema cardíaco que otras cosas, que eran las mis citas médicas, las cosas esas, que no corra tanto, que no vaya a hacer tanto ejercicio. Y yo era un loco completo. A mí me decían, no juegue fútbol, yo jugaba tres partidos diarios. No corra, no me compraban bicicleta porque no hiciera el ejercicio. No te esforzaba. No te esforzaba, pero mis amigos me prestaban la bicicleta. Era algo de otra, o sea, eran otras, otra, otra filosofía, ¿no? Pero qué inteligente la familia. O sea, por ejemplo, yo decía, yo decía en el colegio, yo decía, no, quiero ir al colegio hoy. Mi mamá decía, pues no vaya. ¿Cómo así? No, no vaya. Ah, que a mí no me gustan los frijoles. No coma. No coma. Ella la tenía clara la estrategia. Sí, exactamente, era una estrategia chévere. Sí. Y nunca, nunca yo, cuestiones, problemas que tenía cuando salía de mi casa, porque ya no era mi entorno, sino otras cosas, pero yo no llegaba a mi casa y decía, vea, que me están diciendo chiquitico, que me están diciendo Nelson Ed, que me están diciendo cosas. O sea, la gente se inventa cualquier cosa de tratarme de ofender, pero cuando ven que no se ofende uno. Claro, les quitas el poder. Exacto, no hay nada que discutir, no hay nada que hacer. Para pelear se necesitan dos. Pero mira qué lindo porque te criaron con un propósito de grandeza, aunque en el colegio sí aparecía el bullying, porque pasaste por cuatro colegios. Sí, cuando llegaba uno nuevo al colegio. Ese momento, ese primer día, ¿cómo lo vivía, Fernando? Pues yo lo vivía con ansiedad. O sea, la noche anterior, mañana me toca quién sabe qué bichos raros allá en el colegio, yo llegaba al colegio y claro, la novedad, todos, uy, en cuarto hay un chiquitico, que yo no sé qué, uy, vea, que yo no sé qué. Y todos con ganas de montártela. Póngalo adelante, yo no sé qué. Entonces, cuando llegábamos a la reunión de salones, donde uno se tiene que presentar. Usted, Fernando Villate y todos, párese, párese, levántese. Entonces, llegaba yo y me volteaba y ponía mi mirada número ocho, nueve. No te dejabas. Y todos, ahí se calmaba la cosa. Y en el primer descanso, no faltaba el que viniera, entonces ahí tocaba parar la... Claro, tocaba tener carácter y decir, bueno. A ver. A mí me enseñaron que el que pega primero, pega dos veces. Pero no, nunca llegó a ese momento, pero sí tocaba poner carácter y ya. Después ya todo el mundo quería ser mi amigo, jugaba en el equipo de fútbol, me pedían para las reuniones, para hacer la cartelera, para todas esas cosas. Entonces ya se olvidaba la cosa y ya era el colegio normal. Ya me ponían... Siempre que había izadas de bandera o eso, eran por orden de estaturas. ¿Siempre estabas de primero? Siempre me tocaba con los de primaria. En algún momento, claro, esto se dice ahora fácil, porque ya pasó el tiempo, ya estás muy bien. Pero hubo momentos de llegar a casa, tal vez no compartirlo con la familia, pero sí vos interiormente decir, pucha, ¿por qué? ¿Qué pasó? Claro. Conflictuado con Dios, qué sé yo. No, sobre todo cuando uno estaba en la conquista, en el amor. Sí. Entonces uno tenía que tener estrategias. ¿Como cuáles? No, esas no se pueden contar. No, se me da cuenta. Esas son estrategias de uno. La artillería pesada. El que quiera estrategia, que se meta a entender y para qué. No, es una estrategia. Pero en algún momento te limitaste en el amor, de caerle a alguna chica que te gustara. Sí, me daba miedo, o sea, miedo y rechazo. Sí, que las cosas. Entonces, un día me destapé con mi hermano mayor y me dice él, vea, Fercho, cuando a usted le guste una mujer, dígaselo. ¿Qué es lo máximo que ella le puede decir? Yo que no, no, que no quiere que yo sea su novio. Exacto, es lo máximo. No se va a morir, no le va a pegar, no le va a... Entonces, ya. Y ahí termina la cosa o empieza la cosa. Claro. Pero no, o sea, generalmente yo no buscaba. Ajá. Todo como que se encontraba, era como, no sé. Las cosas se iban dando. Exacto. De alguna manera llamabas la atención, eras diferente, tenías la chispa del actor, ese brillo, esa gracia. Así que eso te ayudaba también. La presencia escénica es fundamental. Saber pararse. Exacto. Y en el caso de tu esposa, ¿cómo se dieron las cosas? No, mi esposa y yo fue muy, también muy, de un momento a otro resultamos los dos enamorados y casados. O sea, nunca supimos a qué hora ni que nada, eso fue rapidito, mijo. Pero, o sea, inclusive, cuestiones cuando yo esperaba que mi hija me empezara a preguntar cosas de, porque yo era pequeño. Papá, ¿por qué eres pequeño? Porque tuve un problema en el corazón. Ah, ok. Chao. Chao. ¿Ya? Nunca te quedaste pegado ahí. Chiquita, ni ella tampoco. Entonces, llegaba, ella llegaba siempre era con sus, ay, papá, bebé. Chiquita, estoy mamada. Y yo, ¿qué pasó, Manuela? Estoy mamada. Que en el colegio me digan, ¿usted es la hija de todo el mundo? ¿Usted es la hija de todo el mundo? Ella siempre fue muy, captaba todo mucho y entonces tampoco hubo problema con ella ni nada. Claro. Entonces, pues tampoco es un problema. ¿No? Ser pequeño, el problema lo tiene uno, no la demás gente. La demás gente ve y observa y toda esa vaina. Si uno se quiere enrollar, se enrolla, ya. Y uno se conecta con el ser humano, con el corazón. Uno ya después se le olvida si es pequeño, si es grande. Exacto. ¿Cómo ha sentido ese paso del tiempo y cómo estás hoy ante esa situación, ante confrontarse y decir, hombre, ya no somos niños, ya tenemos cierta edad y esa cifra tiene sus connotaciones? Claro, claro. Y uno tiene que evolucionar con la edad. Uno no se puede quedar en los 30 años, en los 40 años. No. Uno va evolucionando y va evolucionando y tiene que ir evolucionando con la edad. Mira, todas las cosas que tú hiciste son culpa tuya, no son culpa de nadie. Por ejemplo, yo digo, no tengo seguridad social. ¿De quién fue la culpa? Mía. ¿Y solamente? Mía, claro. De no haber sido precavida. A mí me dieron las oportunidades de trabajar, trabaja, que hice, me dices, no guardé plata. ¿De quién fue la culpa? Mía. ¿Que no hay ahorita trabajo para muchas personas de edad adulta? Tienen razón. No hay trabajo. El trabajo está para, y sobre todo en el medio de nosotros. Hay que evolucionar con eso, hermano. Usted ya no está para ser un chino, o sea, ya para ser papá, el abuelo, esas cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, todo hay que evolucionar. O sea, nadie tiene la culpa de nada, la culpa siempre es de uno y uno tiene que evolucionar con su vida. Y eso que todavía tú estás muy jovencito. Pues sí, yo soy. Todavía estás un muchacho. Yo soy un muchacho, es un lulo. Vaca chiquita siempre es ternera. Siempre es ternera. Este dicho sí que es real. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? Sí. ¿Cómo te sientes? No, yo ahorita estoy muy chévere porque estoy con mi esposa, con mi hija, con mis hermanos, todo tranquilo. O sea, sí hay que preocuparse uno por las cosas que, o sea, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me voy a levantar el arriendo? ¿Cómo me voy a levantar los servicios y todas esas cosas? Pero eso es de toda la vida. El día de todos. Yo siempre de todos los seres humanos. Y eso es de todos. O sea, mis vecinos están peor que yo. Por eso. Todos estamos en lo mismo. Entonces, en lugar de uno ponerse a llorar y a quejarse, a ver qué se hace y ya. Y tratar de vivir en armonía con la... Me costó trabajo llegar a esa conclusión de que uno tiene que ser armonioso con todo el mundo para que eso se le devuelva a uno. Ajá. Pero... Pero ahí voy. Y he evolucionado, gracias a Dios. Me estoy imaginando una película, un largometraje, aprovechando esta circunstancia, este momento de Fernando, no sé, como una comedia negra donde hay un gran capo, pero él tiene algo. Pero no, pero te quiero conocer al gran capo. Y de repente aparece Fernando, no sé, estaba soñando yo aquí cosas que se pueden adaptar a un actor, a un artista como Fernando. Y como lo dijo Bernardo Romero, tenés la ventaja de que los libretistas escriben para ti. O sea, basado en tu fisionomía, en tu realidad, dicen, este es el personaje de Fernando. Por eso es complicado. O sea, cuando se llega un personaje con mis características y ahorita los directores no las quieren aceptar. Entonces les cambia. Por ejemplo, yo he hecho muchos castings. Entonces, no, Fernando. Y quedo en el casting y todo. Cuando voy a hacer la cosa, dicen, no, cambiamos al personaje y ya no va a ser una persona pequeña, sino una persona... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si yo hago, yo he hecho personajes que no son de personas de talla baja. Sí, que no se trata de eso, pues. Que no se trata de eso, sino una persona cotidiana. Empresario, cualquier cosa. Exactamente, de todo he hecho. Entonces, ahí hay un poquito de... Sí. Pero... Que escojan por talento. Todo vendrá, sí, exacto. Por lucidez, no por un color, no por un tamaño. Exactamente. El actor es el actor. El talento. Y además que generalmente, o sea, yo en mi trabajo soy muy responsable. La puntualidad, siempre mis padres me enseñaron que uno tiene que ser responsable en todo lo que uno se imponga en la vida. Tiene que sacarlo adelante y si no puede sacarlo adelante, hacerse un costadito y... No me comprometo. Y no me le comprometo. No me le comprometo. Se le tiene, pero se le demora. Exactamente. Muy bien. Yo sé cositas que se vienen también de grabaciones, pero vea, me dijo, no me puede decir nada. Entonces, cuando eso pase, nuevamente te esperamos aquí en Bravísimo. Ay, muchas gracias. Familia, soy Marcelo Cezanne y esta es una gran invitación. Actívense, conéctense, suscríbanse. Activen todas las campanitas de todas nuestras plataformas digitales para estar conectados en ese maravilloso mundo también. Ustedes son parte de esta familia digital de Bravísimo. Activen todas las campanitas de Bravísimo.